Primero, hacer como una inspección visual del lugar donde voy a comprar, enfocarme y revisar bien cómo está la persona que manipula los alimentos, si tiene un uniforme limpio, si tiene el pelo tomado, si está manipulando o está al lado de algún alimento que esté en malas condiciones. Además de eso, enfocarme en los aspectos organolépticos de las preparaciones, olor, color, sabor, aspecto, textura, y ahí un poco discriminar si es que el alimento está en buenas o malas condiciones. El aporte calórico que tienen los alcoholes es alto, dentro de las alternativas que tenemos, ojalá más preferir vino en vez del terremoto, ya que la combinación con azúcar es que tiene, aumenta un poco el aporte. O si lo vamos a preparar que sea con un helado que sea endulzado con endulzante en vez de azúcar. Pero aproximadamente un terremoto tiene 350 calorías, casi dos anticuchos más o menos, entonces vamos a ir sumando. En realidad, las recomendaciones generales son más que nada, preocuparse más de los agregados, por ejemplo, el arroz, las papas, el choclo, utilizarlos más por ensaladas que son de colores verdes. Si vamos a utilizar algún postre, ojalá sea endulzado con endulzante o sin azúcar, evitar mezclar choripán, empanada y quitar la carne todo junto, tratar de fraccionar un poquito más y comer, no sé, una empanada quizás temprano, después otra un poquito más tarde.